Zócalo de la ciudad de Puebla, policías, orquesta, gente, all here. Querido Béldaro, yo, Mo Diablito, en ausencia de nuestras cámaras, nos acaban de robar. Está hermosa, pero ese no es el punto de esta entrevista. El chiste es conocer las costumbres y las celebridades que aquí se encuentran. Y que acontecen. Y que acontecen, querido Béldaro. Por ejemplo, fijamos bien, ¿no? A lo que viene siendo la pareja más desilusionada del día. ¿Por qué no? O sea, ya está hasta el gorro de que toda la gente los critiquen de que no hacen bonita pareja. Claro. Ahí está la gente esperando su despensa. Claro. Anónima que les llegará. Seguramente nunca porque no hay presupuesto. No trajimos nuestra cámara, trajimos el celular. Y es hora de conocer a las celebridades en esta ciudad hermosa. Ciudad del pecado. Mira, por ejemplo, ella. Si se pierde, no hay pedo porque sus papás dicen, no han visto unas orejas. Ya no tanto le describen a la policía a la niña, ¿no? ¿Sabes qué? Le puso unas orejas que brillan y ahí está la niña, ¿no? Se les perdió. Y efectivamente, la encontraron. Pausa. Impresionante. Ahora estamos en el lugar donde no hay hora, no hay día y no hay instante. La gravedad es impresionante aquí. La soledad lo abunda. La cero con cero de cero. Impresionante. Al que siempre anda solo. Una superradita. Se está percatando de qué es él. No tiene a nadie a quién recurrir más que a su chamarra. Impresionante. ¿Qué es lo que es? El área del apareamiento, ¿no? Lo que es este. Por ejemplo, ya se terminó de aparear. ¿Qué le queda? Nada más limpiarse la cola. ¿Por qué? Pues se fue un apareamiento, ¿ok? Claro. Impresionante, ¿no? A falta de pan y tortillo. De este lado. Es lo que... En ausencia de nuestra cámara, ¿no? Porque pues no trajimos nuestra cámara. Pero este viene siendo el área donde regalan niños, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es la única que queda. Se han llevado a las 100. Y ya nada más queda la huerfanita, ¿no? La cual están subastando a dos por un peso. Nada más queda una 50 centavita. Lógicamente estamos viendo que la niña no encuentra quien se la lleve y en un momento no falta que la viole. La policía... ¿Eh? La policía... Impresionante. Impresionante. Ahorita estamos viendo lo que es un show de payasita, ¿no? Estamos viendo la gente que viene a ver al único niño que tiene tres penes, ¿no? Toda la gente lo está. Pues ahora sí que viendo, está en el piso. No lo podemos ver por respeto a ustedes. Pero así es, tiene tres penes, ¿no? Impresionante. Sabros. Está describiendo los tres, ¿no? Esto es lo que viene siendo el nivel de muertos que hay en Puebla, ¿no? La gente está impresionada porque uno de cada diez es familiar de ellos. O sea, la niña, niña gorda. Impresionante. Vemos aquí el doble. Son así como filmistas. El doble. Ano que es penetrado cada noche por un chicuedo. Ya pasó toda la gente. Había cientos de mil veces la firma de autógrafos del hombre más flaco y de forma en Puebla, ¿no? Lo estamos viendo. Y también estamos viendo al hombre solo que siempre está solo y que siempre lo estará, ¿no?